A menudo los hijos se nos parecen Así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Carga con nuestros dioses y nuestro idioma Nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son el doma Y que le bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Nada ni nadie puede impedir Que sufrán, que las agujas avancen en el reloj Que decidan por ellos, que se equivoquen Que crezcan y que un día nos digan adiós Niño, que eso no se inhibitó A menudo los hijos Se nos parecen Así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean Con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay A su alrededor Esos locos bajitos Que se incorporan Con los ojos abiertos De par en par Sin respeto al horario Ni a las costumbres Y a los que por su bien Hay que domesticar Niño, deja ya de joder Con la pelota Niño, eso no se dice Eso no se hace Eso no se toca Carga con nuestros dioses Y nuestro idioma Nuestros rencores Y nuestro porvenir Por eso nos parece Que son de demás Y que le bastan Nuestros cuentos Para dormir Nos empeñamos en Dirigir sus vidas Sin saber la ofición Y sin vocación Les vamos transmitiendo Nuestras frustraciones Con la leche temblada Con la leche temblada Nada ni nadie puede impedir Que sufran Que las agujas avancen En el reloj Que decidan por ellos Que se equivoquen Que crezcan y que un día Nos digan Adiós 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 Gracias.